Hola, mi señor Bernal Lodge, el test de Bernal Lodge, que hemos, como vimos el día de ayer, pues, un marco ya histórico, social y cultural de convención y de existir el test de Bernal Lodge. Estamos realizando estos testos desde la perspectiva del autor en la época de la Panamá que podamos ver como un concepto revolucionario. El último testo que vamos a leer es el de Zimmerman, que vamos a hablar de ese mismo, que es el más actual, que es el de 2001. ¿Listo? Si alguno de ustedes encuentra dentro de la literatura con un concepto más reciente, ya que haremos trabajarlo. ¿Sí? En este test de Bernal Lodge, pues, lo primero que vimos de mi ayer es que el concepto es un concepto difuso y vimos que era qué? No. Vimos que era un concepto difuso porque los límites del concepto no están claramente determinados. Entonces, solía confundirse con la estética del producto, solía confundirse con un proyecto, con la generación de una metodología, solía confundirse con la tecnología. O sea, los límites de la conceptualización del diseño no son claros de tal manera, entonces, que lo podemos confundir con el arte, con la artesanía, con un montón de cosas. ¿Sí? Por eso es que el señor Bernal Lodge señala que el concepto es difuso. ¿Listo? Otro elemento que mencionamos el día de ayer es que ese concepto como tal, para el señor Bernal Lodge es una disciplina. O sea, el diseño como tal, para él, es una disciplina. Es otro elemento que extrañimos el día de ayer en el texto. ¿Qué significa que sea una disciplina? El señor Bernal Lodge reconoce a ti también que el diseño es un campo de estudio que está reciente. Que, por lo tanto, todavía está explorando su conceptualización, por lo tanto, todavía está explorando los métodos, por lo tanto, no hay una comunidad fuertemente establecida. ¿Sí? ¿Ok? Estamos hablando de 1974, porque el libro se publica en el 76, pero el libro es que calculamos que han sido dos años entre la corrección, la revisión, la edición y demás, ¿no? Entonces, este señor se conoce que el diseño es un municipio. Y al final del texto señala que pertenecería a las ciencias de la configuración del entorno, en donde incluye la arquitectura, la urbanística, el diseño de vidas, otras. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, había dos elementos para animarnos acá para señalar el diseño como una disciplina 1. Tiene que ver con el método, que como veremos cuando estemos en este capítulo, el método de diseño, pues hay muchos. Por lo tanto, no hay un método universal que diga todo el diseño a utilizar esto. El otro elemento es que, obviamente, la investigación sigue siendo escasa, por lo tanto, no hay una masiva solución de conocimiento en este campo. Y un tercer aspecto para que se vea que es una disciplina es que todavía tanto la definición como su objeto de estudio es difuso. ¿Sí? O sea, ¿qué estudia el diseño? El aspecto comunicativo del diseño de productos, la estética de esos productos, la funcionalidad de esos productos, todo lo anterior, ¿qué? Entonces, ahí, por eso es que el concepto ambiente es una difusión. ¿Listo? Y por eso, el señor Buenaventura va a señalar que es una disciplina. Hasta ahí el resumen de la clase alta. ¿Sí? Y allá terminamos con las posturas. Entonces, frente a las posturas del concepto de diseño, el señor Fernando Vázquez nos ofrece seis posturas. Bueno, nos ofrece más, pero podemos contar para entre seis. Cinco, que están declaradas, en donde establece que según la persona que esté hablando de diseño, el concepto aparece. O sea, la primera postura tiene que ver con la del suelo. ¿Qué dice esa primera postura? Entonces, ¿cómo se sabe? Que la persona no pasa tanto en el diseño, porque el diseño, para qué el diseño, sino si me es funcional y a la vez estético, y me comunica también una necesidad, no sé cómo el usuario lo cumpla. ¿No te digo? El diseño es diseño, creo que dice. El texto. El diseño es diseño. ¿Listo? O sea, el diseño es diseño. Y al día también el diseño, entonces, no nos interesa. El diseño realmente a nosotros, como usuarios, no nos importa. En el 34, el diseño cumpla con tres características que son las que nombramos ayer. Uno, que sea estético. Funcional. Estético. Funcional. Este es funcional. Función estético, funcional y económico. ¿Listo? A veces, no nos interesa tanto lo estético, nos interesa más lo funcional. A veces no nos interesa tanto lo funcional sino lo estético. ¿Sí? A veces no nos interesa lo económico sino las dos propiedades exteriores. Pero el buen usuario intentaría lograr requerirme entre estos tres vértices. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tendría en cuenta el usuario? ¿Qué es un usuario? Un usuario es quien usa, ¿cierto? Un artefacto. ¿Qué es el uso? Funcional. ¿Cómo la reforma es que existe las dudas que se encuentran con el espíritu tratando de un regenerativo? Bueno, el uso es una interacción de la persona con el artefacto. ¿La persona no utiliza su artefacto? No. Ya lo veremos más adelante. Todo artefacto. Esto es un artefacto. ¿Listo? Este artefacto tiene una función. Esa función responde a ¿para qué sirve el artefacto? Para el que vaya a leer Zimmerman, esto es lo que Zimmerman llama decimio. ¿Listo? Decimio. El decimio, o para el señor Kutte, esto es la función práctica. Para el señor Kutte, esto es la función técnica. ¿Listo? Para nosotros, la función responde a la pregunta ¿para qué sirve el artefacto? ¿Sí? ¿Para qué sirve el artefacto? ¿Listo? ¿Para qué sirve este artefacto, profesor Carlos? ¿Para escribir en un cierto determinado objeto? Para escribir. ¿Para exportar? No, no. Ese es el uso que yo le doy. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función principal del artefacto? ¿Escribir? No, en tu opinión no es escribir. Permitir expresar algo de manera escrita. Poner tinta sobre una superficie. Entonces, ¿cuál es la función de este artefacto? ¿Pero es la tres? Echar tinta no. Pero para poder echar la tinta, ¿quién tiene que tener el artefacto? Tinta. ¿Entonces cuál es la función del artefacto? Almacenar y distribuir la tinta. Entonces, este artefacto es un contenedor de tinta que nos la suministra cuando yo escribo. El artefacto no escribe. Eso pasa en Harry Potter nomás. ¿Sí? O sea, si el marcador escribiera, yo le diría marcador escriba. No lo hace. ¿Listo? Pues el marcador lo que me provee a mí es de una tinta que sale cuando yo hago la presión sobre la superficie. Si yo no hago la presión sobre la superficie, no suelga a ti. ¿Listo? ¿Listo? Esa es su función principal. A esta misma lo llamamos función principal. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de que el señor Reinteresan, si no le interesa que funcione, nos estamos refiriendo a esta función principal. O sea, usted compra un esfero para que el esfero le provea de tinta cuando necesita escribir. ¿Sí o no? ¿Listo? El otro elemento es que, que sea la B. Que sea B. Entonces, en el caso del esfero, compramos el esfero además para que me represente. Entonces, ¿sabes? Es un animal que lo compró de color rosado. Es un animal que lo compró más moderno. ¿Sí? O sea, esa función estética, de una u otra manera, también es una función simbólica ahí. Aunque ya veremos que son distintas las funciones estéticas de la función simbólica. ¿Listo? Ahora, esta función, este artefacto, además, tiene unos usos. ¿Sí? Y nos provee una utilidad. ¿Es este marcador? ¿Cuál es la función del marcador? ¿Listo? Almacenar tinta y distinto y listo. Almacenar y distinto y listo. Sin embargo, el marcador lo podemos usar para defendernos. ¿Sí? Lo podemos utilizar como herramienta para, como herramienta, no sé, para tractar algo. Herramienta de atención. Para separar una página de un libro, de una de otra. Para separarle la oreja de la cabeza. Herramienta de atención. ¿Sí? ¿Cómo? Herramienta de atención. Entonces, usted espera. Eso no es tan crítico. ¿Para qué es? Eso no es una crítica. O sea, la crítica siempre implica la propuesta de mejora. ¿Sí? Eso siempre implica la propuesta de mejora. ¿Sí? Ahora, es un crítico marxista lo que está calificando, aquí más cívico está calificando a crítico. Entonces, la crítica marxista sería una persona que, como siempre, analiza, busca y propone que una situación cambie en el sentido marxista. Sí, en el sentido marxista. ¿Qué dice esa crítica marxista? Hay mucha interés. ¿Es una diagrama? No. ¿Es una diagrama? No. ¿Es una diagrama? No. ¿Es una diagrama? No. Es un diciembre, no es útil y cumple con todo. ¿No? ¿Es un requisito de una heiratura para ser funcional y activo? ¿Sí? Ahora veamos ¿Qué es ese caso el marxismo? Ya llegó a decir otras cosas Es el que es el artículo marxista Más simplista Estos manes tienen Plata o se endeudan Para cofinir plata Fundan la empresa Una empresa puede hacer zapatos Para poder hacer Estos zapatos ¿Qué hay que hacer? Comprar Mueve Y comprar estos zapatos Esto lo compran Digamos que a 500 pesos Para poder hacer estos zapatos Vamos a demandar un traigo Que en la fábrica Necesitan contratar A un par de mechubos que lo haga Y a este par de mechubos que lo hacen Y te pagan 10 mil pesos por la jornada ¿A cada uno o por los dos? ¿A cada uno? Y te pagan 10 mil pesos por la jornada Una jornada que en el tiempo marx Una jornada que puede ir a las 6 de la mañana a las 8 de la noche Y este mechubo podría ser un niño Un adulto o una anciana ¿Listo? Estas personas trabajan para qué? Para poder comer Para poder comprar estos zapatos Para poder hacer todo esto Estos zapatos van a un distribuidor Los zapatos salen más o menos a unos 2 mil pesos El distribuidor Obviamente Este mando se los vende al distribuidor Le pone un costo Y el distribuidor le pone otro costo Entonces Este señor ya Le pone unos 6 mil pesos Porque este mando en carnaval A los zapatos le llegan al distribuidor a 5 mil El distribuidor lo pone a 6 mil Para vendérselo a quién? ¿A los vendedores? A las tiendas En donde hay que pagarle al vendedor y todo eso Entonces estos manes ponen los zapatos a 10 mil pesos Más el sueldo del vendedor, más o menos a 12 mil pesos ¿Y quién es el comprador de esos zapatos? Los mechubos Los mechubos ¿Qué hacen los zapatos? Luego este mechubo ¿Qué tiene que hacer? Hacerlo a 6 plas No Porque le van a pagar lo mismo A ahorrar Endeudarse Endeudarse ¿Y con quién se endeuda? Los bancos ¿Con quién se endeuda? Con los bancos ¿Y quién es el dueño del banco? El pedón O sea que el man Termina recibiendo por vía de la deuda El salario que le pagaba Al mechudo El mechudo Para poder comprar los zapatos Tiene que endeudarse Por lo tanto Ya Se esclaviza ¿Listo? Se esclaviza ¿Ok? Si a eso le ponemos Si a eso le ponemos La condición estética Del que habla el empresario De que usted Se viene a comprar Estos zapatos Y no estos Porque estos son más bonitos ¿Si? Pues el vicente se convierte En un elemento En una droga Milagrosa Ahora Esto es Un crítico marxista Lo que diría es Entonces Ojo Señor usuario No se dejen engañar Porque no están Esclavizando ¿Si? Ahora ¿Qué es para decir Que el crítico marxista Dice Una droga milagrosa ¿Qué es una droga? Una droga Una droga Una droga No es lo único Que un medicamento ¿No? ¿Es que es una droga? Es un paciente Una sustancia Psicoactiva ¿Qué significa Que sea psicoactivo? Adictivo No No Esto es adictivo ¿Qué significa Que sea psicoactivo? Que altera la suplente Que altera Las hipas Que enfota los sentidos Que disminuye El flujo electromagnético Eléctrico Químico De las neuronas Por lo tanto Los botones sinápticos Se embotan Por lo tanto Usted pierde Raciocinio Habilidad Y demás Es lo que le pasa Cuando usted se borracha ¿Si? Cuando usted se borracha Tiene que correr el vaso Entonces el vaso Lo tumba ¿Por qué? Porque sus sentidos Pierden capacidad La neurona No funciona De la misma manera Usted Está embotada ¿Si? Es lo mismo cuando se eyerta Cuando nos sume entrar Cuando nos sume entrar Cuando nos sume Van a lanzar lo mismo Por eso el licor Era una sustancia Y era una sustancia Y era una sustancia Psicoactiva ¿Listo? Ahora Cuando esto Nos embota ¿Qué es eso? Tendremos razón ¿Listo? Por un lado Ahora ¿Qué más hace la droga Cuando usted Ya Esto le gusta Lo vuelve adicto Lo vuelve adicto Dependiente ¿Y qué es una adicción? Una Dependencia Dependencia ¿Listo? Ahora En este caso La droga Se convierte En una Dependencia Irracional Porque ya perdimos La razón ¿Si? Ya la perdimos Es irracional Una Dependencia Irracional ¿Qué es finalmente Una dependencia? No ¿Una condición De esclavitud? ¿Listo? Una condición De esclavitud Y si Fieres esclavo ¿Qué pasa? Trabaja 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 Y nunca Obtene algo Pierde libertades Se somete Acepta Sin ningún tipo De reclamo ¿Si? ¿Si me explico? ¿Listo? Pues para este señor Además Es la esclavitud Es irracional O sea que no hay manera De liberar Los leyes ¿Si? No hay forma De liberar Los leyes No sabemos Cómo liberar Los leyes Ahora ¿Qué significa Milagroso acá? Inesperado Inesperado ¿Por lo que hay que Hacer en ese No, no, no No, no No, no Inesperado Hay que que nos explique Que no tiene No tiene No tiene Esclavación No No, no tanto Que no le hagamos Una vez No, no 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 No era posible ¿Si? Logra aquello Que en teoría No era posible O sea Es algo Por eso es inesperado No lo No lo No lo veíamos Pues cuando el diseño Le convierte en la droga Miragrosa El diseño Logra algo Que no era posible Porque Enbota sus sentidos Y lo vuelve Dependiente ¿Listo? Lo hace irracional ¿Si? ¿Por qué Compró usted Ese artefacto Ay Porque me pareció bonito ¿Si? Su carácter no le diga Ay no No sé para qué Algún uso Le daré ¿Si? Pues el crítico Marxista Nos está pidiendo Que el diseño Es satanás ¿Si? El diseño Es satanás Es satanás De los artefactos ¿Por qué? Porque nos hace Comprar cosas Que no necesitamos Que no sirven Que simplemente Son apariencia ¿Listo? Para hacer fluir El dinero En el mercado Frente a cosas Que de acuerdo Son más necesarias ¿Listo? ¿Si es claro? Le damos ahora Si completamente A la definición El diseño Es una ropa Milagrosa Para aumentar Las ventas ¿Si? Un reglamento De capitalismo Una venta Que cubre El bajo valor Que extraño De la mercancía Para elevar Su valor de cambio Pues para el fabricante Hace lo mismo ¿Si? Es un conjunto De propiedades Estéticas Diferenciadas Del artefacto Que aumentan Su valor Y la rentabilidad En el producto Pero para este señor Eso es Malo ¿Si? Pero este es un conjunto De propiedades ¿Listo? Estéticas Que nos engañan Es un engaño Pero también Son propiedades En este caso Son propiedades Estéticas No son funcionales ¿Si? Son estéticas Entonces ¿Qué es lo que Compete en droga Milagrosa? ¿Es claro? ¿Si es claro? ¿Si? Entonces Hasta ahí No tenemos Sino una visión Positiva De este señor Las otras dos Parecieran Es una actividad Necesaria Útil Económica Es una actividad Estética Que impliquece ¿Listo? ¿Si es claro? Ahora miremos La cuarta postura Andrés ¿Cuál? Ya ¿Listo? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la postura? Nada El diseñador ¿Qué dice Ese diseñador? ¿Qué dice ¿Qué dice ? ¿Qué dice Ah bueno Ya que hay un aspecto importante Perdón De la crítica Es que obviamente El diseñador La canción La síndice Del usuario ¿Si? La síndice Del usuario Es importante Para el concepto Que propone Flores Ahora La del diseñador Cuarta postura ¿Qué dice La postura El diseñador ¿Qué dice La postura 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 Dice Diseño Es un proceso En la solución Del problema Atenida A las relaciones Del hombre Con su entorno Diseño Es un proceso ¿Listo? ¿Listo? Y aquí Este proceso Te envía La relación De la solución y el hombre con los medios artificiales pero el plantea que esos problemas se llaman problemas técnicos son problemas técnicos cómo cruzar el río, cómo hablar con la otra persona, cómo subir a un piso todos son problemas técnicos eso para que lo vean porque ya dicen que son problemas técnicos o sea no explica que es un problema técnico es una disertación que ya hemos elaborado con otros grupos alrededor de lo que significaría es que lo van a encontrar a eso se requiere con problemas técnicos esto es el capítulo de verdad de concepto que vamos a leer esto es lo mismo que dice Loos es un problema del usuario con el editor no hay que estar en el editor los medios naturales, los medios artificiales y los medios artificiales incluso podríamos suponer que existe una relación de yo con yo que también hace igual entonces ahí habría una condición de un problema técnico por ejemplo, si yo tengo una limitación visual para ver mejor, no hay problema de yo con yo para escribir, si tengo problemas en las manos para correr más rápido entonces ahí hay una condición de un usuario pero cuando es un proceso que se refiere pues que necesite varias, digamos así, varias más bueno, digamos que varias que tiene un conjunto de etapas listo, o sea, unos momentos llamemos los pasos, lo que sea ¿qué más que? que tiene un nombre por eso volvemos a escribir unos números ¿qué más? ¿quién diría? que busque llegar a un resultado ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? ya pasó los problemas técnicos del hombre consigo mismo, del hombre con los hombres del hombre con el medio ambiente del hombre con el mundo artificial ¿sí? ¿listo? ¿qué otro? la pregunta es, ¿un proceso de qué tipo? cognitivo es un proceso cognitivo ¿qué significa que es un proceso cognitivo? vamos a usar la razón es el uso de la razón o sea, que utilizamos un conjunto de habilidades de pensamiento de la resolución de problemas es el proceso cognitivo ahora, si el diseño de un problema cognitivo es porque el diseñador dibuja ¿para? ¿por qué hacen poderos? para 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 mostrar para mostrar para mostrar o sea, que no es un proceso cognitivo ¿sí? es un proceso también como lo de la japonesia que tiene que leer es un problema instrumental y es un problema comunicativo comunicativo ¿sí? sin embargo todos no mencionan qué tipo de proceso es más adelante se nos dice en la postura de que es un proceso eh la configuración estética y la manera psíquica y funcional del editor pero esta es una disertación también elaborada a partir de la reflexión con los otros veces desde un proceso cognitivo un proceso cognitivo un proceso instrumental ¿listo? ¿hasta ahí claro? ¿listo? luego para este van para el diseñador pues es simplemente una actividad el diseño sería una actividad que implica coger un problema planear alternativas de solución y concretarlas ¿listo? y concretarlas lograr la solución tener un problema presentar alternativas y concretarlas ¿listo? ¿es claro? por supuesto no esperaríamos menos del del diseñador ¿hace el diseñador a la ecuación del tema de lo técnico lo estético? no ¿hace alucinar lo subjetivo? no ¿hace alucinar a lo objetivo? o sea que no supondría acá que para el señor Roach el diseño la postura del diseñador marcaría o señalaría por ejemplo una idea una idea de que el diseño es un proceso netamente objetivo que se centra en la funcionalidad de los artefatos porque ¿qué es lo que soluciona un problema? aquello que funciona ¿sí? desde la tarea del diseñador sería pensar en artefatos que funcionen para resolver problemas y eso lo debe hacer de manera circuncial organizada ordenada sistemática por eso el diseño es una disciplina ¿listo? yo lo he dicho que esté de acuerdo y he dicho que esté de desacuerdo estamos mirando lo que dice Roach ¿listo? y ¿qué va la última postura? la del abortado el abortado ¿quién te da la forma fácil? yo no me entiendo ¿qué es lo abogado? ¿qué es lo abogado? un defensor de los derechos un defensor de los derechos y de los deberes ¿sí? es en última es una persona que hace cumplir la ley ¿listo? ahora cuando decimos que es lo abogado el usuario entonces busca que se cumplan tanto los derechos en el marco de los derechos ¿listo? ¿cuáles serían los derechos del usuario? que no se ha engañado ¿pero cuáles son los derechos del usuario? que no se ha engañado nos devolvemos a esto ¿cuál es la concepción del usuario en términos del diseño? que sea estético funcional económico y tenga muchos recursos luego ¿qué es lo que defendería este abogado? esos 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 o sea que todo que pacto sea estético funcional tenga uso y sea económico si el diseño no cumple con eso ¿sí? el diseño no sirve para nada ¿es qué nos dice el abogado? esta postura supondría ¿se podría definir cómo? el proceso adaptación al entorno que a las necesidades físicas y cíclicas de proceso adaptación del entorno que a las necesidades físicas y cíclicas de los hombres veamos ¿cuáles son esas necesidades cíclicas? ¿cuáles son? ¿es la razón? no sí ¿es la razón? ¿así es que está leyendo a Florio? ¿así fue? ¿el deseo? ah ¿los deseos? el placer la felicidad que no existe ¿qué otro? el placer el placer eso sería el sencillo ahora ¿qué más entra entre las cíclicas? que nosotros ya hemos estudiado ¿mitrarían? los aspectos específicos es decir ¿me gusta o no me gusta? ¿sí? ¿qué otra cosa entraría entre los cíclicos? no esa era cíclica la nombramos ahorita ¿lo cognitivo? lo cognitivo es decir vean vamos a ver estos términos el término es cognitivo el diseñador tiene que diseñar para que usted entienda cómo funciona el objeto si usted no sabe cómo funciona el objeto usted se siente un imbécil bueno nos sentimos imbéciles frente a la repaca luego hay una cantidad frustrante que había que rechacernos pero la repaca es el abogado se siente si usted se siente porque lo sabe más consultado ¿le vuelvan a la plata? ¿sí? ¿listo? ustedes van a escuchar no sé si todavía lo utiliza mucho Juan Carlos es un piñán Juan Carlos es un piñán utilizaba una expresión en diseño 1 para indicar cuál es la tarea del diseñador que decía el diseñador diseña para idiotas suena peyorativo un asunto ¿sí? pero es en sentido digamos ya subyacente es claro si usted dice que tiene limitaciones en la comprensión cualquier persona que pueda ir al personal ese artefacto podrá usarlo más o menos les dice la dirección conmigo por eso dice el señor perro yo te explico que también es un proceso pedagógico y complicativo ya miramos cuando leemos la orden ahora este ya no sabemos por qué no ya que le agrade que le llame que se asusten y lo que le identifique etcétera etcétera deseos en las asignaciones que tengo yo o sea más agradables de la función es decir los usos y el autor de felicidad ¿qué quiere decir eso? cuando la felicidad es una conclusión emotiva afectiva personal y social y placer que le entree con un estilo que le entree con un estilo es placer no se me diría a ese es placer no que sea placer que sea placer que sea placer que sea placer o sea que no me vaya por ejemplo en el caso de que yo me voy a usar los zapatos yo voy a usar los zapatos y yo sé con los zapatos pero era bien ¿cierto? necesitaba zapatos ese tipo me hace feliz porque ahora no mando el descanso pero que me queden buenos la comodidad para que no me queden el dolor pero encontrar el paciente es el dolor ¿listo? esa sería lo que yo ahora la otra son las necesidades físicas físicas ¿cuáles son esas necesidades físicas? funcional ahí entra la función la funcional entra la economía que hace parte de la función pero la dos vamos a ver en el libro físicas ¿cuál es la otra? bueno la sociedad ¿la sociedad por qué? la estética ¿entraría ahí también? con la doctora física ¿por qué sé cómo me veo con ella? ¿la qué? ¿la estética en realidad también? ¿y la física? no sí, porque también es así diciendo soberbia ¿método? no ¿y qué es eso? física es mi ejemplo físico el peso es un comodidad ¿por qué necesitamos que el peso sea de la comodidad si es una? en el área ¿por qué el peso pensarías tú Diego que es por más en el recuento? pues eso dependería de los que se le da el producto que... no digamos voy a hacer una paleta y la paleta pesa más que los libros ¿qué pasa a mí? sacamos de los que se le da las paletas no es pues no es lo que se le da no la seguridad ¿de qué ofrecer seguridad? claro ¿sí? ¿listo? ah bueno aquí lo compitivo es la aprendizaje no aquí lo físico es la función que sea útil obviamente que me sirva que yo lo pueda usar que sea adaptado a un cuerpo o sea a la economía que no me genera demás otro tipo de cosas que sea como que puede ser que no me haya que cause dolor pero sea un poco seguro que no dañe el ambiente la economía económica económica pero esa es una condición física del suelo pero si porque si el mundo está mal por ese ambiente pero si el mundo está mal es contante pero eso sería no pero si pero eso pero eso sería como si había para la pared de la luz pero si echamos el agresor satisfacción de mi necesidad física pero si no la piente si me importara no me echaba nada pero por eso lo compro jolibor jolibor por eso el loco plantea que son necesidades cínicas y sociales entonces ahí se loco esto no solamente es del usuario sino de los usuarios es del usuario es del usuario hay las fábricas que también entran en esa sociedad ¿qué? es decir esa condición si sería el agroquista también en el público social ¿listo? pero ¿es la postura del abogado o ya es la postura del de él también dice que es un proceso ahora es un proceso de adaptación ¿qué se hace cuando adaptamos? a como adaptamos o sea que ya existe ¿si? listo ya existe no más ok ¿listo? y dice que esa también sería la postura de ser de un diseñador pero no es posible para el diseñador ¿por qué? ¿por qué? por el fabricante y el empresario que lo limita ¿cierto? por la sociedad que lo condiciona por el mismo usuario que a veces quizá ¿de qué? ¿si? entonces esas son las cinco posturas que presenta el señor Bernardo a para después ofrecernos su concepto ¿cuál es su concepto? el diseño es una idea una idea ¿no? esta ¿de qué forma mea? es una capa Gracias. A veces una idea, un proyecto o un plan para la asociación de un programa en el plan, es decir, un asociamiento, un proceso intelectual que sin embargo no es posiblemente percibible, ni siquiera traducible en la mayoría de los casos verbalmente. ¿Listo? El diseño consistiría entonces en la transformación de esta idea que por red de la ayuda de los medios auxiliares correspondientes permitiría a otro participar de la misma. Entonces, tenemos idea, plan, proyección, idea, plan y concreción. ¿Sí? A ver, toma ahí, ¿eh? Es que no lo dice él, pero lo dice, lo dice es consiguiente. O sea, para eso no podría ir, una idea, un plan, que hay que necesariamente traducirlo a través de algún tipo de medio para que la gente lo pueda ver. No, 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 por eso le estoy diciendo. O sea, diferenciémosle entre plasmación y materialización, ¿listo? Ya, cuando nosotros hablamos de materialización, y vamos a corregir ese concepto aquí, entre nosotros. Generalmente cuando alguien dice materialización, ¿qué se imagina? Que lo hace, que lo hace en términos de materiales, pero la idea de materialización es lo que está diciendo, es algo tangible. O sea, es algo tangible. Y si es tangible, entonces tiene generalmente tres dimensiones, ¿cierto? ¿Listo? Mientras que el artefacto, o sea, si yo le digo, este artefacto no está bien, ya habéis juzgado el artefacto, debería ser así. Si la gente asume la técnica, pues obviamente, el objeto concreto del artefacto que había antes debe desaparecerlo, en el sentido en que estaba. Si, o sea, si yo le digo, usted siempre llega tarde, porque usted llega un poco más temprano, porque usted hace una crítica, y usted llega tarde, y usted llega temprano, siempre hablaba de una condición destructiva. Si, siempre hablaba de una condición destructiva. Si, lo que pasa es que esa condición de distribuir implica la acción de cambiar, por lo tanto, hay un mejoramiento. ¿Es como contradictorio? Si, no, no es contradictorio, es dialéctica, en el sentido de que esto implica esto. O sea, sin la destrucción no habría la creación, ¿sí? En esa crítica, desde el punto de vista del artefacto. Ahora, hablar de crítica positiva, crítica destructiva, pues es hablar de la misma crítica en general. ¿Listo? O sea, que la crítica trae, en sí, la condición destructiva y constructiva, porque implica un cambio. ¿Sí? Y no habrá algo de si no se modificó algo. Y si ya se modificó, ya dejo de ser. O sea, se destruyó. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí. Es que el obo crítico lo que intenta es siempre mostrar una condición de mejora. ¿Ese es el sentido de él? ¿Listo? Luego, no habría crítica si yo le digo, Andrés, usted llega tarde. No, no está en la clínica. No, ahí no hubiera salido una afirmación y no está en la clínica. ¿Listo? Porque la crítica implicaría, Andrés, usted llega tarde. Entonces, usted espera. Eso no debe ser tan crítico. Eso no es una crítica. O sea, la crítica siempre implica la propuesta de mejora. ¿Sí? Eso siempre implica la propuesta de mejora. Ahora, es un crítico marxista lo que está calificando, aquí más circo está calificando a crítico. Entonces, la crítica marxista sería una persona que, como siempre, analiza, busca y propone que una situación cambie en el sentido marxista. Sí, en el sentido marxista. Esa crítica marxista. Tiene mucha interés. ¿Se ha hecho una gran interés? 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 El diseño es una víctima viragosa para aumentar las ventas, un reflejimiento de la vida del capitalismo. una mejor experiencia que cubre las debilidades técnicas del artefacto es como decía es como una estrategia es una estrategia que encamina a los usuarios a que compren sin importar si realmente es útil o no es útil si cumple con todos los requisitos de un artefacto para hacer funcionalidad si pero ya vamos a ver qué significa todo esto ahora veamos que es en este caso el marxismo ya Diego es una cosa es una estrategia masista mas simplista estos manes tienen plata o se enteudan para conseguir plata fundan una empresa si una empresa para hacer zapatos para poder hacer estos zapatos tiene que ser comprar y comprar estos zapatos esto lo compran digamos que a 500 pesos si para poder hacer zapatos además de un rayo que tiene una fábrica necesitan contratar a un par de mechugos que lo haga y a este par de mechugos si lo hacen te pagan 10 mil pesos por la jornada a cada uno o a los dos a cada uno si te pagan 10 mil pesos por la jornada una jornada que en el tiempo una jornada que puede ir las 6 de la mañana a las 8 de la noche si una jornada es tiempo y este mechugos podría ser un niño un adulto o un anciano listo estas personas trabajan para que? para poder comer para poder comprar estos zapatos para poder hacer todo esto estos zapatos van a un distribuidor los zapatos salen más o menos a unos 2 mil pesos el distribuidor obviamente este más o menos se los vende al distribuidor le pone un costo y el distribuidor le pone otro costo entonces este señor ya le pone unos 6 mil pesos porque este más que ha ganado entre los zapatos le llegan al distribuidor a 5 mil el distribuidor no pone 6 mil para vendérselo a quien? a los vendedores a las tiendas si en donde hay que pagar al vendedor y todo eso entonces estos manes ponen los zapatos a 10 mil pesos más el sueldo del vendedor vamos a 12 mil pesos y quien es el comprador de estos zapatos? los mechugos los mechugos que hacen los ahorros luego este mechugos que tiene que hacer? hacer las gestas no porque le van a pagar los mismos a ahorrar? endeudarse endeudarse y con quien se endeuda con quien se endeuda? con los bancos y quien es el dueño del banco? perdón o sea que el mal termina recibiendo por vía de la deuda el salario que le pagaba al mechugos el mechugos para poder comprar los zapatos tiene que endeudarse por lo tanto ya se esclaviza listo? se esclaviza ok? si a eso le ponemos si a eso le ponemos la condición estética del que habla la empresaria de que usted se viene a comprar estos zapatos y no estos porque estos son más bonitos si? pues el diseño se convierte en un elemento en una droga milagrosa ahora listo? un crítico marxista lo que diría es entonces oh señor usuario no se dejen engañar porque lo están esclavizando si? ahora que es para decir un crítico marxista el diseño una droga milagrosa que es una droga? una droga una droga no es lo mismo que un medicamento no entonces que es una droga? es una sustancia una sustancia psicoactiva que significa que sea psicoactivo? adictivo no no es un adictivo que significa que sea psicoactivo? que altera la suplente que altera la psicos que enfota los sentidos que disminuye el flujo electromagnético eléctrico químico de las neuronas por lo tanto los botones sinápticos se embotan por lo tanto usted pierde raciocinio habilidad y demás que es lo que le pasa cuando usted se borracha cuando usted se borracha y tiende a coger el vaso es el vaso lo tumba porque sus sentidos pierden incapacidad la neuronas no funcionan de la misma manera usted está embotada si es lo mismo cuando se inyecta 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 es lo mismo por eso el licor era una sustancia prohibida era una condición psicoactiva listo? ahora cuando esto nos embota tenemos razón listo? por un lado ahora que más hace la droga cuando usted ya esto le gusta lo vuelve adicto lo vuelve adicto dependiente y que es una adicción? una dependencia dependencia ¿listo? ahora en este caso la droga se convierte en una dependencia irracional ya perdimos la razón ¿si? ya la perdimos es irracional una dependencia irracional ¿qué es finalmente una dependencia? no no una condición de esclavitud ¿listo? una condición de esclavitud y si usted es esclavo ¿qué pasa? trabaja, trabaja, trabaja y nunca obtener algo pierde libertades se somete acepta sin ningún tipo de reclamo ¿si? ¿si me explico? ¿listo? pues para este señor además es la esclavitud es irracional o sea que no hay manera de liberar los de ellos ¿si? no hay forma de liberar los de ellos no sabemos cómo liberar los de ellos ¿no? ahora ¿qué significa milagroso acá? inesperado inesperado no, no, no 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 inesperado hay que no se explica que no tiene no tiene sensaciones no 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 tanto que lo diga fundamental que lo diga fundamental ¿sabes? aquí milagroso se refiere a algo que logra aquello que en teoría no era posible ¿si? logra aquello que en teoría no era posible o sea es algo por eso es inesperado ¿no? solo lo diga pues cuando el diseño se convierte en una droga milagrosa el diseño logra algo que no era posible porque evota sus sentidos y lo vuelve defendiente ¿listo? lo hace irracional ¿por qué con todo usted se ha refactuado y con el parecido único? ¿sí? pues para que no le diga ay no no sé para qué algún uso le daré ¿sí? pues el crítico marxista nos está advirtiendo que el diseño es satanás ¿sí? el diseño es satanás el satanás de los artefactos ¿por qué? porque nos hace comprar cosas que no necesitamos que no sirven que simplemente son la apariencia ¿listo? para hacer fluir el dinero en el mercado frente a cosas que de pronto son más necesarias ¿listo? ¿sí es claro? le dejamos ahora así completamente la definición el diseño el diseño es una roja milagrosa para aumentar las ventas ¿sí? un refinamiento de capitalismo una venta que cubre el bajo valor que salió de la mercancía para elevar su valor de cambio pues para el fabricante hace lo mismo ¿sí? es un conjunto de propiedades estéticas diferenciadas del artefacto que aumentan su valor y la variabilidad del producto pero para este señor eso es malo ¿sí? es un conjunto de propiedades ¿listo? estéticas que nos engañan es un engaño pero también son propiedades en este caso son propiedades estéticas no son funcionales ¿sí? son estéticas entonces eso y competen en droga milagrosa ¿es claro? ¿sí es claro? sí entonces hasta ahí no tenemos sino una visión positiva de este señor las otras dos parecieran es una actividad necesaria útil ecológica es una actividad estética y englutece ¿listo? ¿es claro? ahora miremos la cuarta postura Andrés ¿cuál es la cuarta postura? ¿cuál es la cuarta postura? nada el diseñador ¿qué dice ese diseñador? con buscar esos pantones ya vamos a probarlo si la tienes todavía ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? no ah bueno y aquí hay un aspecto importante perdón de la crítica masista es que obviamente el diseño de la caliente la síntesis del usuario ¿sí? la síntesis del usuario es importante es para el concepto que propone flot ahora la del diseñador cuarta postura ¿qué dice la postura del diseñador? dice diseño es un proceso en la solución del problema a tener las relaciones del hombre consultor diseño es un proceso ¿listo? y aquí este proceso se envía a la plación usuario en torno para los que le den I.O.S.E. I.O.S.E. plantea que los problemas del diseño se dan en la relación del hombre con el hombre ¿listo? del hombre con los medios naturales y del hombre con los medios artificiales ¿listo? él dice que ahí están los procesos del diseño pero el plantea que esos problemas del diseño se plantea que esos problemas se llaman problemas técnicos ¿sí? 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 ¿listo? ¿cómo cruzar el río? ¿cómo hablar con la otra persona? ¿cómo subir al último piso? todos son problemas técnicos ¿sí? ¿listo? eso cuando lo lea porque ya dice que son problemas técnicos no, no, no o sea, no explica que es un problema técnico es una disertación que hemos elaborado con otros grupos alrededor de lo que significaría que te van a encontrar a ese que requiere problemas técnicos ¿listo? el capítulo de verdad de concepto de autoalidad entonces esto es lo mismo que dice lo otro es un problema del usuario con el editor ¿no? ¿qué está el editor? los medios naturales los medios artificiales y los medios artificiales incluso podríamos suponer que existe una relación de yo con yo que también es igual ¿sí? entonces ahí habría una condición de un problema técnico ¿listo? por ejemplo si yo tengo una iluminación visual que supongo para ver mejor ¿sí? no hay problema de yo con yo para escribir que hay problemas en las manos para correr más rápido entonces ahí hay una sedicondición de situación de un editor pero cuando es un artículo ¿y si no es un proceso a qué se refiere? pues que te vaya digamos así varias más bueno digamos una vez una vez que tiene un poco un poco de tapas estos a unos unos momentos también los pasos lo que sea ¿qué más qué? ¿qué tiene un orden? por eso continuamos a subir unos números ¿qué más? ¿qué no voy a decir? creo que llegará un resultado ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? el artefacto que soluciona esos problemas técnicos del hombre consigo mismo del hombre con otros hombres del hombre con el medio ambiente en el mundo artificial ¿sí? ¿listo? ¿qué otro? la pregunta ¿es un proceso de qué tipo? cognitivo ¿un proceso cognitivo? ¿qué significa que es un proceso cognitivo? ¿cómo usan la razón? ¿qué? es el uso de la razón o sea que utilizamos un poco probabilidades de pensamiento de la resolución de problemas es eso cognitivo ahora si el señor no prueba cognitivo es porque el diseñador dibuja ¿por qué hace modelos? para 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 mostrar la razón o sea que no es un proceso cognitivo ¿sí? es un proceso también como lo de la conexión y el es un problema instrumental y es un problema comunicativo ¿sí? sin embargo no menciona qué tipo de proceso es más adelante se nos dice en la postura de que es un proceso en la configuración estética y la manera psíquica y funcional de la inteligencia pero esta es una incertación también elaborada a partir de la conexión con los otros peces desde un proceso cognitivo un proceso cognitivo un proceso instrumental ¿listo? ¿has ayudado? ¿listo? entonces otra luego para este para el diseñador pues es simplemente una actividad el diseño sería una actividad que implica coger un problema planear la herramienta de solución y concretarlas ¿listo? y concretarlas para lograr la solución tener un problema presentar alternativas y concretarlas ¿listo? ¿si es claro? por supuesto no esperaríamos menos del del diseñador ¿hace el diseñador de cosas en el tema de lo técnico lo estético no hace alucinar lo subjetivo no hace alucinar adobjetivo o sea que no supondría acá que para el señor Roach el diseño la postura del diseñador marcaría o señalaría una idea es que el diseño es un proceso netamente objetivo que se centra en la funcionalidad de los artefactos porque ¿qué es lo que soluciona un problema? aquello que funciona ¿si? desde la tarea del diseñador sería pensar en artefactos que funcionen para resolver problemas y eso lo debería hacer de manera circuncial organizada ordenada sistemática por eso el diseño es una disciplina ¿listo? o sea una disciplina pues dice que es una disciplina era la parte de esto y dice que es una disciplina ¿no habíamos dicho? yo lo he dicho que esté de acuerdo y le he dicho que esté de desacuerdo estamos mirando lo que dice Loach ¿listo? y ¿qué va la última postura? la del abogado la del abogado el abogado el abogado ¿qué es lo abogado? ¿qué es lo abogado? un defensor de los derechos un defensor de los derechos y de los deberes ¿un defensor? ¿sí? en últimas es una persona que hace cumplir la ley ¿listo? ahora cuando le busquen el abogado el usuario entonces busca que se cumplan tanto los derechos en el marco de los derechos ¿listo? ¿cuáles serían los derechos del usuario? ¿qué hago? que no sea engañada ¿pero cuáles son los derechos de los usuarios? la funcionalidad la funcionalidad la funcionalidad la funcionalidad nos devolvemos a esto ¿cuál es la concepción del usuario en términos de los diseños? que sea estético funcional económico y tenga muchos luego luego ¿qué es lo que defendería este abogado? esos mismos o sea que todo que pacto sea estético funcional tenga uso y sea económico si el diseño no cumple con esto ¿sí? el diseño no sirve para nada ¿es qué qué nos dice el abogado? esta postura supondría esta se podría definir como el proceso adaptacional al entorno adecuado a las necesidades físicas y cíclicas de proceso de adaptación del entorno de cuerpo ¿sí? a las necesidades físicas y cíclicas de los hombres veamos cuáles son esas necesidades cíclicas ¿cuáles son? la razón no, cíclicas es la razón ¿así es que está leyendo a Freud? así un sueño el deseo ah, los deseos un placer la felicidad que no existe ¿qué otro? un placer un placer un placer eso sería el segundo sueño ahora ¿qué más dentro de las cíclicas? que nosotros ya hemos estudiado en Italia los aspectos es decir me gusta o no me gusta ¿sí? ¿qué otra cosa entraría dentro de los cíclicos? ¿qué es eso? no esa es la cíclica la nombramos ahorita lo cognitivo lo cognitivo es decir vamos a ver estos términos en términos cognitivos el diseñador tiene que diseñar para que usted entienda cómo funciona el objeto si usted no sabe cómo funciona el objeto usted se siente un imbécil bueno nos sentimos un imbécil frente a la repaca luego hay una cantidad de frustrador que haría que rechacemos pero no hay falta es el abogado o sea si usted diseñaba esto porque los ha costumbrado ¿le vuelvan a hablar? ¿sí? ¿listo? ustedes van a escuchar no sé si todavía lo utilizamos Juan Carlos de Stipiñán Juan Carlos de Stipiñán utilizaba una expresión en diseño 1 para indicar cuál es la tarea del diseñador que decía el diseñador diseña para idiomas suena peyorativo un asunto ¿sí? pero es en sentido digamos ya subyacente es claro si usted diseña para una persona que tiene limitaciones en la comprensión cualquier persona que pueda adquirir ese artefacto podrá usarlo más o menos ¿les dice la dimensión conmigo? por eso decía el señor de Río que también es un proceso de arco y complicativo ya miramos cuando tenemos la orden ahora este ya no sabemos por qué no o sea que le agrade que me llame que me identifique etcétera etcétera deseos en las aspiraciones que tengo yo o sea más allá de la función es decir los usos y el autor de felicidad ¿qué quiere decir eso? cuando no se siente bien la felicidad cuando no se siente bien pero esta felicidad cuando no se siente ya como un niño sorprendido emocionado porque si no te paga es una condición emotiva afectiva personal y social y placer es un placer no se siente bien es un placer que sea un placer que sea un placer los zapatos y yo sepa usarlos pero era bien ¿cierto? necesitaba zapatos de ese tipo me hace feliz porque ahora no mando el estalto pero que me queden buenos la comodidad para que no me queden el dolor pero el contrario el placer ¿qué es? el dolor ¿listo? es que esa sería la condición ahora la otra son las necesidades físicas ¿cuáles son esas necesidades físicas? funcional ahí entra la función la funcional entra la economía ¿qué hace parte de la función? ¿cuál es la otra? la sociedad ¿la sociedad? ¿por qué? la estética entraría ahí también ¿por qué la física? ¿por qué? ¿cómo me veo con ella? ¿la qué? ¿la estética entraría ahí también? ¿y la física? no sí, porque tal vez vamos a seguir diciendo sobre ¿método? ¿no? ¿interesía? física es que es lo quísimo el peso es un comodidad ¿por qué necesitamos que el peso sea el comodidad si es una ¿por qué peso pensarías tú Diego que es importante tener el cuento? pues eso dependería de los que se le da el producto que no digamos voy a hacer una paleta y la paleta pesa más que los libros ¿qué pasa? sacamos ¿no? ¿no merece la espalda? no es ¿sabes? no es ¿sabes? no es seguridad ¿no? ¿qué es eso? ¿la seguridad? la seguridad ¿de qué ofrecer seguridad? claro ¿sí? ¿listo? ah bueno aquí lo convirtió es la aprendizaje aquí lo físico es una función que sea útil obviamente que me sirva que yo lo pueda usar que sea adaptado a un cuerpo la economía que no me genera demás otro tipo de cosas que sea como que puede ser que no me haya causado ese dolor pero sea un poco seguro que no hay el ambiente que no económico económico pero esa es una condición física del usuario porque si el mundo está mal o el ambiente pero si el mundo está mal es contante pero eso sería algo que no pero si lo que es el sol pero sería como la idea de la persona que lo echamos de la persona satisfacción y necesidad física pero no pero no la gente si me importara no me echaba nada pues por ese loco por ese loco plantea que son necesidades ahora cínticas y sociales pues ahí es el loco esto no solamente es del usuario sino de los usuarios es del usuario hay las familias que también entran en esa sociedad así esa condición si sería algo que está también en el cumplido social ¿listo? pero ¿es la postura del abogado o ya es la postura de usted él también dice que es un proceso ahora este sí no dice es un proceso de adaptación ¿qué se hace cuando adaptamos? a como adaptos o sea que ya existe ¿si? listo ya existe no más ok ¿listo? y dice que esa también sería la postura de ser de un diseñador pero no es posible para el diseñador ¿por qué? ¿por qué? por el fabricante y el empresario que lo limita ¿cierto? por la sociedad que lo condiciona por el mismo suelo que a veces ¿quién sabe? ¿qué quiere? ¿si? entonces esas son las cinco posturas que presenta el señor Perman Lovato para después ofrecernos su concepto ¿cuál es su concepto? el diseño es ¿cuál es su concepto? es una capacidad Gracias. A veces una idea, un proyecto o un plan para la asociación de un programa determinado, es decir, un asociamiento, un proceso intelectual, que sin embargo no es posiblemente percibible, ni siquiera traducible en la mayoría de los casos legalmente. ¿Listo? El diseño consistiría entonces en la transformación de esta idea, que por medio de la ayuda de los medios auxiliares correspondientes, permitiría a otro participar de la misma. Entonces, tenemos idea, plan, proyección, idea, plan y concreción. ¿Sí? A ver, toma ahí, ¿eh? Es que no lo dice él, pero lo dice es concierto. O sea, para eso no podría dar una idea, un plan, que hay que necesariamente traducirlo a través de algún tipo de medio para que la gente lo pueda ver. Esa es esplasmación. ¿Listo? Sí, un boceto, un boceto, un boceto, una maqueta, un artefacto ya a la realidad. Esa esplasmación. No, es una especie de materialización, por eso hablamos de plasmación. ¿Una materialización es clara o previa? No, por eso hablamos de plasmación. ¿Por qué es que? No, no, no. No, por eso lo estoy diciendo. O sea, diferenciamos entre plasmación y materialización. ¿Listo? Ya, cuando nosotros hablamos de materialización, y vamos a corregir ese concepto de materialización entre nosotros. Generalmente cuando alguien dice materialización, ¿qué se imagina? Que lo hace en términos de materiales. Pero la idea de materialización es lo que está diciendo Daniel, es algo tangible. O sea, es algo tangible. Y si es tangible, entonces tiene idealmente tres dimensiones. ¿Cierto? ¿Listo? Mientras que la idea, esas trampas, se puede ver. Se puede ver. ¿Listo? Se puede ver. Sin embargo, toda idea debe ser plasmada, o si no, no es ideal. O sea, también lo vamos a aclarar, pero no hay este texto. ¿Listo? 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 Porque lo que está diciendo este señor, lo que está diciendo este señor, es que el diseño puede terminar de hacerlo. Yo no tengo la responsabilidad de hacerlo. ¿Lo va a hacer quién? El fabricante. Entonces el diseño es donde empezarían, en ese problema, y termina en la plantación. Si lo fabrican o no, es culpa mía. Por eso la condición del plano. ¿Listo? Por eso hablamos de proyección. Entonces, ¿qué es una proyección? Una visión. ¿De qué? ¿Una visión de qué? De la solución. ¿No? De las ideas que les construí. No. ¿Qué es una proyección? ¿Se han visto algo conmigo ahí? Sí, sí. A eso le llaman proyección. ¿Por qué a eso le llaman proyección? Porque es una ampliación. ¿Aplía qué? Una realidad. ¿Listo? Pero ¿qué hace? ¿Dónde está la realidad? ¿Está en el proyector? No. Está en otro lado. Sí. ¿Y dónde lo manda esa proyección? A otro lugar. ¿Es que es una proyección? ¿Cómo la referencia? Sí. ¿Una referencia ampliada? Sí. ¿Un puente? Sí. ¿Un puente que amplía las ideas? Una proyección es obviamente, es un elemento comunicativo que traslada algo que no es percibible a un medio que es percibible y en donde además lo aumentamos para poderlo ver. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué es lo único que hace el tipo del concepto? Cogemos una idea. ¿Usted puede ver las ideas? No. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pues para que la gente pueda participar de esa idea que tenemos que hacer, proyectarla, proyectarla, y no te la proyectamos a través de una actividad de transformación que requiere de unos medios y obviamente se concreta. ¿Sí? Pero para este señor le diseñan la idea, la idea, la idea y plasmar una solución. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? Sí. Ahora, ¿qué es una idea? Una idea, idea, idea. Pensamiento. Pero un recuerdo también es un pensamiento, la imaginación también es un pensamiento. La idea es como algo espontáneo, es espontáneo. Pero el recuerdo no es espontáneo, la imaginación. ¿Es el pensamiento para una solución? Es un pensamiento para una solución, pero entonces es un pensamiento crítico. ¿Crítico? ¿Es la efectiva, la restricción? No, no, no. ¿Cómo? ¿Por qué, tío? Pues bien, si es un pensamiento para una solución, si es un pensamiento para una solución, ¿sí? Pero en este caso, bueno, si yo propongo una solución, ese pensamiento no se vuelve el propositivo, ¿sí? Es una idea, es un pensamiento propositivo. Cuando decimos que es un pensamiento, quiere decir que sucede en la mente, que es cognitivo, que elabora un conjunto de actividades neurocognitivas, físicas y demás, ¿sí? O sea, pero cuando decimos que es propositivo, lo estamos diferenciando de otro tipo de actividades de pensamiento. O sea, cuando decimos que el pensamiento es propositivo, lo diferenciamos por ejemplo de un recuerdo. Cuando uno recuerda, ¿está proponiendo alguna alternativa de solucionar algo? No. ¿Está recordando? Evocando. Cuando usted imagina algo, ¿está proponiendo una solución a algo? No. Eso es imaginar. O sea, yo siempre suelo dar este ejemplo en clase, que sí que lo podrá constatar. La diferencia entre la idea de pensamiento y la imaginación. Esa imaginación, yo digo, voy a comprar un carro robo, voy a parar en la esquina de 72 o noce, y me van a subir tres monas, dos monedas, ¿sí? Eso es imaginación. ¿Sí? ¿Por qué esa es imaginación y no es una idea? Porque no... Porque no promueve nada. O sea, no está proponiendo ninguna solución. Primero, pues ya no es una idea. Listo. ¿Y por qué no es real? No es real. Puede ser real, porque las ideas tampoco son reales. ¿Cierto? Esa es una condición que podría, y más bien, parecer que la imaginación es una idea. No tiene una condición real. O sea, ya sigue siendo... Pero la imaginación tampoco es una solución. Ahora, pero por eso ya lo dijo Diego, o sea, la imaginación no propone ninguna solución, por lo tanto ya no es idea. Pero la otra, es que no depende de mí. Aquí un poco por ahí el carro, un poco por ahí el carro. ¿Es una asegura que se suban las monas y las monedas? No, depende del carro. No, y así tengo su raíz, no es un niño que lo se suban. ¿Sí? Efectivamente, las ideas, las ideas son de donde el compositivo y la mayoría de eso depende de nosotros. ¿Cómo le dicen que acá es una cosa en el proyecto? Es que no se su imaginación. Es ahí, usted le dice, sí. ¿Para qué no se su imaginación? Tal vez para la generabilidad. Para la generabilidad. O sea, la imaginación es un insumo esencial para la generación de ideas. ¿Esto? Porque usted puede decir, bueno, ¿cómo hago para que están monas en el monte? En el carro. ¿Sí? Entonces yo ya quiero hacer ideas, ¿sí? Ahora, esas ideas son propositivas. Si son propositivas, entonces son de carácter creativo. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad? Una expresión. ¿Una expresión de qué? ¿De creación? La capacidad muy ideal. ¿La expresión de conocimiento? ¿La capacidad de qué? Tenerías muy eficientes y rápidas. Y elaboradas, ¿no? Bueno, esa es parte de la creatividad. Es una expresión de conocimiento. ¿Qué es la creatividad? ¿Y una capacidad de conocimiento? ¡RUT! 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 ¿Es como no? ¿Es? Bueno, es una forma en la que uno piensa, pero piensarlo como afectar todo. ¿Es ese sentido? Yo creo que es como la forma de... Pero no es como. Pues es la forma de... De con un poco crear algo, o sea... Hacer algo con distintas... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo creo que es una idea que la creatividad es como una idea única. Es como no. Es. Es una idea básica, pero es una idea única. ¿Es una idea única? Es algo de... ¡Todo! La capacidad de... Yo creo que es algo de uno. O sea, es único. ¿Cómo? La capacidad de plasmaría. De plasmaría, no, porque eso sería ser buen jugante. O bueno para solucionar. O sea, de generar relaciones. De generar relaciones. De generar relaciones, creatividad. ¿Qué era que vea? De ser reconocido. ¿Ingeniar? ¿Ingeniar? ¿Qué ingeniar es hacer ingenieros? Crear. ¡Felipe, diga lo que se lo tiene! ¡Sí! Es una capacidad humana para ver el mundo de una manera distinta. Encontrar de otras maneras distas del ser humano. Ahora explíquelo. Bueno, entonces el ser humano ve y encuentra diferentes formas para expresarse de algo diferente que alguien no ha creado. Ahora, si decimos que la creatividad es una capacidad humana, quiere decir que todos los humanos la tienen, la posibilidad. Está ahí, es el gerente del ser humano. Luego todo humano sería creativo. ¿Listo? Si todo humano es creativo, entonces usted, ¿por qué no ha logrado hacer nada? ¿Y la gente no ha logrado o no va a desarrollar? Porque esas capacidades se desarrollan. ¿Listo? ¿Y esa capacidad se desarrolla a través de qué? La dirección. Bueno, a través de los estudios educativos que nos dan, por un lado, conocimiento y por el otro lado, experiencia. O sea, si usted no posee los conceptos de diseño, no tiene experiencias de diseño, no va a poder diseñar. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí es claro o no? Sí. ¿Listo? Es una capacidad. Ahora, la creatividad como capacidad humana, entonces no, en vez de las experiencias y del conocimiento. Pero cuando el hombre dice que es la capacidad que tenemos para ver el mundo de una manera distinta, de encontrar en ese mundo algo que siempre estuvo ahí y que nadie más tuvo. ¿Qué nadie más? Nadie lo hizo. ¿Sí? Eso significa que, además de tener conocimiento y experiencia, significa que debemos tener algún tipo de acción que nos permita, obviamente, identificar problemas y que haya soluciones. ¿Sí? Y esa condición es una condición de diseño. ¿Listo? Yo doy este ejemplo en clase. Lo voy a preguntar a los compañeros de más adelante en nuestra clase cósmico. ¿Por qué razón? El Bonalice, el Bonalice, como lo hacemos sobre una vaina sorprendente, ya lo tiene en Venezuela, en Ecuador, en el gobierno. ¿Por qué el mal hizo algo que mi mamá hacía? ¿Qué la vecina hacía? ¿Qué mamá del colegio vendía? No patentó. ¿Por qué el mal envolvió un juguito, lo congeló en un tubito de plástico y no lo ven? ¿Qué fue lo que el mal hizo que los demás no habían hecho? Un típico y no hay que hablar. ¿Ah? ¿Ya? Pero... Fue creativo. ¿Pero qué fue creativo? En el diseño. ¿En el diseño de qué? La bolsa, no, de la bolsa. Ya estaba, los refrescos que compramos en el colegio, ¿es lo mismo? ¿Ah? En el diseño de lo promocional. ¿Por el cual? ¿Cómo así? En el con el muñecito. ¿Ya? En el con el calazo. No, pues, no avanzan. Tampoco, porque esos sabores los tenía en el colegio. En la creatividad. ¿En qué estuvo la creatividad, hermano? En la publicidad, ¿qué le dio? ¿Ya? En la estrategia de venta. ¿En la estrategia de venta? ¿Qué es lo que dice, hermano? Ahí, en donde no había. Entonces, uy, está haciendo calor. Me compro con la estrategia de maravilla. No tengo que ir a la tienda, no tengo que ir al colegio, no tengo que esperar congelar a la casa. El mambo me lo puso ahí. Eso siempre estuvo ahí. Siempre. Sí. Eso siempre estuvo ahí.